SOMOS ETERNOS A su debido tiempo Bienvenidos a la guieta del Invocador 30 segundos para los súbditos No desafíes la voluntad del destino Se han generado súbditos Enseguida Sin duda alguna ¿Cómo estaba previsto? ¿Cómo estaba previsto? ¿Cómo estaba previsto? No desafíes la voluntad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Somos eternos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay duda alguna. ¡Suscríbete! 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 Enseguida... La clarividencia lo dispone. Ya se ve. Bajo el alterno del M1. La clarividencia lo es que no es para la S1. Enseguida. Cuidado. Vuestra torreta ha sido hasta ahora. ... ¡Suscríbete! 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 ¡Sin duda alguna! 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 ¡Suscríbete!